¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bueno, bienvenidos un día más al canal y hoy lo primero que quiero hacer es felicitaros la manidad. Desearos que estéis pasando unas muy buenas fiestas, que estéis acompañados de vuestra familia, de vuestros amigos, de la gente con la que queréis rodearos, que nos invada un espíritu de positividad, de ilusión y que intentemos con todas nuestras fuerzas empezar este año nuevo con un montón de sueños, un montón de metas porque tenemos todo un año para conseguir y estoy segura de que lo vamos a conseguir todos, yo me incluyo también porque tengo muchas cosas que quiero conseguir y hay que luchar por ello. Y nada, luego lo segundo que quiero decir es que hoy mi herpes, bueno, mis múltiples herpes porque me han salido tres en el labio, nos van a acompañar hoy en el vídeo, así que nada, espero que no os importe que compartamos pantalla con ellos y vamos a empezar y como ya habéis podido ver en el título del vídeo, hoy os traigo un haul. Hacía muchísimo tiempo porque no hacía un haul y a mí la verdad que son vídeos que me encanta ver y que me encanta grabar así que nada, espero que os guste mucho que os dé ideas que que así si alguna tenéis alguna duda con alguna prenda y estabéis ahí ahí cuando la habéis puesto os decidáis tanto para sí como para no y nada, vamos a empezar. Lo primero de todo vamos a empezar, voy a no, no voy a seguir ningún orden bien, ya hacía mucho tiempo que quería una falda metalizada porque la verdad que esta temporada hemos tenido una fiebre tanto de terciopelo que me encanta soy fan del terciopelo desde hace mucho tiempo y de el oro y el plata esta temporada se han plagado las tiendas de oro y plata y la verdad que quería hacerme con una falda en metalizado y me hice con esta emplateado el tejido es como como un polipiel porque no es piel obviamente y nada, es emplateado pues sin corte recto tipo A lleva una cremallera aquí lateral y nada, es bastante bastante cómoda es muy sencillita y lo bueno que tiene es eso que es una falda como ya de por sí es bastante llamativa tiene bastante protagonismo pues hay que combinarlo con prendas muy básicas yo de momento me lo puse el día de de la cena de mi cumpleaños que si no lo habéis visto podéis ver el blog más número 4 que es el del fin de semana de mi cumpleaños donde os enseñó las diferentes celebraciones y momentos de de ese fin de semana y en la cena del sábado llevo esta falda con un jersey negro básico de de pollo perkins de pollo alto un poquito y nada yo lo combinaría con ese pues con jerseys negros incluso con el rojo también lo había pensado con un jersey rojo creo que quedaría súper chulo la combinación y la es de la web Zafull es una web de estas chino tipo SIN y todo esto y la verdad que yo no la conocía y tienen pues eso prendas muy similares muy parecidas clones de Zara porque realmente es un clon de Zara y ya sabéis pues a precios súper buenos y que bueno la única pega es que a lo mejor pues el envío es un poquito más lento no lo puedes tener tan rápido como quieres si es algo que te urge no es el lugar pero la verdad que está genial y de la misma web me cogí esta falda también que ya me la habéis visto por el blog que también es un clon de Zara y es esta con bordado de flores en tonos naranjas verdes rojos azul blanco la verdad que tiene un colorido súper variado y es súper chula eso sí la otra es un poquito más perdón por estar todo el rato moqueando pero estoy constipada y no lo puedo evitar la verdad que no lo hago inconscientemente vale sigo vale pues esta falda es una mini falda la verdad que esta al menos a mí que he engordado un poquito últimamente pues me la tengo que subir bastante a la cintura para que me pueda cerrar bien entonces queda muy muy corta es decir o sea me la pongo en invierno y con media tupida porque si no no me la podría poner porque queda a ras a ras me la he puesto con con una camiseta un jersey así de canal en tono blanco pero bueno que creo que con cualquiera con un jersey rojo quedaría chulísimo también vale lo siguiente son camisetas básicas que me he comprado en Zara porque la verdad que necesitaba son esta es la que da básica de cuello redondo así en tejido de canal y es un rosita palo super clarito y luego la manga es así un poquito despuntada y es una básica para ponértela pues eso debajo yo la suelo usar pues eso debajo de jerseys de varias camisetas porque yo en invierno suelo llevar bastantes capas es decir debajo del simple jersey que se ve llevo como tres camisetas de manga larga y bueno lo suelo usar para eso o para superponer con ahora que se lleva mucho la tendencia de la superposición pues con eso y me compré la misma en blanco que es la que os he dicho que combine con la falda bordada que es de azul también como la plateada y es esta igual en tejido de canalé y muy básica eso sí está súper sucia y coge pelotillas súper rápido o sea la tengo muy poco y no sé si lo llegaréis a apreciar pero todo esto ya tiene pelotillas la falda negra bordada destiñe y es que no sé si la apreciáis por aquí no sé si se ve bien pero aquí hay como un cerco tiene un cerco así como en azul marino que ha dejado porque claro me la puse por dentro y la ha dejado toda y ya la he lavado dos veces y no hay manera de quitar el color así que nada la tuve la debe que usar desde luego como camiseta de interior porque no tiene más más vida que eso y luego me cogí esta también igual el tejido es igual en canal el corte del cuello es igual en redondo pero esta tiene la manga acamparada que tanto se lleva ahora y que me encanta bueno es como esta que llevo ahora que me enchifla y y eso también de Zara las tres costaron 12,95 cada una o sea que está bien prendas básicas y luego la última que me cogí de Zara básica que esa sí que la uso para superponer con vestidos es esta que también es un poquito canale pero el canal es mucho más fino el cuello es así cuello Perkins cuello un poquito alto pero que no es vuelto y nada súper finita es finita pero la verdad que abriga bastante y negra sencillita básica eso sí coge mogollón de pelusas pero bueno yo es lo que hay y creo que esta costaba me costó 8 euros o 10 euros más de 10 me costaba vale luego en el Black Friday aproveché para comprar bastantes cositas que me hacían falta cogí este jersey en H&M en color camel porque tenía un montón de ganas de un jersey en color camel y es igual con el cuello así alto pero sin ser de doblado y es cortito o sea no es de los largos largos yo me pensaba en la web la modelo o sea le quedaba largo y me pensaba que iba a ser largo pero bueno queda corto pero como me compraron los jeans de tiro alto que ahora os enseñaré y os contaré mi historia con los jeans de tiro alto pues me lo pongo con eso la verdad que queda genial de hecho en el vlog lo he subido subí un look con este jersey y con el jean y queda súper bien la verdad a mí me gusta la combinación luego como ya os he comentado soy una loca una adicta a la fiesta del terciopelo me encanta de siempre pero desde la temporada del invierno pasado que se ha llevado un montón y esta que ya está por todas partes pues la verdad que esta temporada sí que he sucumbido totalmente al terciopelo así que vais a ver varias prendas de terciopelo esta es la primera que es un mono con el tirante finito en color morado es que es chulísimo cada vez que lo veo me encanta me encanta más es un mono corto vale es bastante anchito holgado es igual por delante que por detrás en este color morado que es increíble de bonito y lo llevo pues eso con la superposición con el jersey que os he enseñado de cuello alto de Zara en su momento cuando me lo compré lo llevaba con una camiseta básica de manga corta negra también la podéis usar blanca gris en el blog lo habéis visto que es como lo llevaba con la camiseta corta que os lo dejaré por aquí por alguna parte para que lo veáis y la verdad que este mono me chifla luego otra prenda de terciopelo que también no estaba yo muy convencida pero la verdad que lo llevé el día de mi cumpleaños lo llevé hace poco también creo que no sé si para la noche buena pero ya me lo he puesto me lo he puesto un par de veces y ya como que cada vez que me lo pongo me va gustando más y me va convenciendo más eso sí es un poco atrevido más que nada por el corte un poco y pues para la que nos atrevan con el terciopelo también es un vestido muy parecido al mono o sea en cuanto a tirante y a escote que también es de pico lo único que por detrás no es de pico como el mono sino que es recto y es este es de mango perdón el otro no sé si lo he dicho es de pull and bear y costaba 26 euros 24 si 26 creo este vestido de mango me lo cumplí en el black friday todavía está temporada y es bastante largo vale os lo enseño para que lo veáis queda por debajo de la rodilla es un corte que yo no estoy habituada a llevar pues también me tiraba un poquito para atrás y el color es así un color precioso un color beige champán súper súper bonito y lo mismo lo he llevado con un jersey de manga larga negro debajo y la verdad que me encanta y con botines burdeos la combinación un poco extraña pero la verdad que a mi me encanta como queda y yo creo que también queda súper guay con lo mismo un jersey negro o incluso blanco también quiero probar y unas deportivas blancas o unas deportivas así en algún tono chulo y creo que queda súper bien para darle un poco más un look informal pero está genial súper chulo y en el black friday me costó creo que me costó 23 en el black friday o 22 una cosa así y costaba 26 lo mismo que el de pool y eso sí deja muchísimas muchísimas pelusas y la primera vez que me lo puse ahora que viene el jersey negro de pelusas y un truco que os voy a dar para las que no lo sepáis que me lo enseñó Marcos ahí donde lo veis aprendo un montón de cosas con él para cuando tengáis jerseys que hayáis sacado de guardarlos todo el verano allí o algún jersey nuevo o cualquier cosa que tiene mucha pelusa lo metéis en una bolsa de plástico lo cerráis bien lo dejáis en el congelador un día dos días lo que queráis pero mínimo un día y luego lo sacáis lo podéis lavar si ya cogéis dolor si no pues lo dejáis airear y listo para ponértelo y ya no suelta pelusa y es una maravilla yo lo he hecho lo dejé ayer creo todo el día en el congelador y la verdad que ahora no suelta nada de pelusa o sea que súper buen truco si no lo conocíais sigo luego en el Black Friday aproveché también para renovar jeans porque necesitaba jeans y además un poquito distintos porque yo soy muy asidua a los pitillos de toda la vida porque son los que creo que mejor me van y más me favorecen entonces bueno me cogí estos que ya los había probado y fue simplemente renovar por otros nuevos porque estaban súper hechos polvo los míos son estos de los de Push Up de Stradivarius que son elásticos estos son negros están abiertos lo siento y nada me cogí estos eso sí tela 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 o sea la cantidad de pelusa que coge este pantalón ya ni me acordaba o sea me los compré el invierno pasado y me encanta porque quedan genial pero uff a ver también porque son nuevos y ya los he lavado una vez o dos pero uff telita yo no recuerdo ya las últimas veces que cogieran tanta pelusa yo supongo que eso será porque son nuevos pero ahora es horrible porque es que parece que lleva los pantalones sucios nada más ponérmelos pero bueno estos son pues eso no son tampoco súper pitillo son un poquito rectos y quedan súper bien hay un montón de colores valen 20 euros a mí en el Black Friday me costaron 16 así que genial renovar y me vinieron genial luego de Stradivarius también cogí por el mismo precio cuestan 20 euros y me costaron 16 en el Black Friday estos jeans de tiro alto son de la gama de los super high waist aquí lo tenéis hay super high waist que no son los high waist los de talla alto no más sino súper talla alto o sea yo nunca había tenido un pantalón de talla alto no me atrevía o sea se ha llevado muchísimos años desde que soy adolescente y todas mis amigas llevaban pantalón de talla alto y se llevaba muchísimo yo jamás me he comprado ninguno porque nunca había visto con ellos no creo que me favorezcan nada y no me gustaban nada pero este año es como que claro me da mucha rabia porque hay muchos jerseys que me gustan y por ser cortitos no me los compro porque creo que solamente quedan bien para mi forma de ver con un pantalón de talla alto así que nada me puse en la búsqueda empecé a probarme a probarme no me gustaba ninguno y al final cuando fui a probarme estos de Stradivarius negros vi estos dije va voy a probármelos y fueron los que menos me desagradaron me gustan me gustan un montón como quedan de frente eso sí yo sigo pensando y si de verdad alguna conocéis algún modelo marca pantalón que sepáis que no sea así pienso que todos al menos yo todos los pantalones de talla alto que me he probado hacen culo carpeta o sea eso sí te chapan el culo increíblemente o sea yo no vale que tampoco tengo un culo espectacular ni a los Jennifer Lopez ni tengo no o sea tengo un culo pequeño pero por muy a mi pesar pero es que te lo echas aún más o sea es que si ya tienes poco te lo quita todo lo que tienes todo lo que tienes te lo elimina así que chicas por favor si conocéis algún modelo de pantalón marca lo que sea que no haga culo carpeta ese detalle alto decídmelo por favor así que nada bueno me los compré porque son los que mejor me quedaban y me gustaban tienen aquí roto la rodilla y aquí también nada son un color vaquero normal de toda la vida y es lo mismo pues por 20 euros bueno como me gustaban 16 en el Black Friday pues están genial y la verdad que los estoy usando un montón y luego también esta temporada lo que quería era atreverme otra vez esto sí que sucumbía en su momento pero era una campana exagerada y ahora quiero una campana mucho más discreta a los pantalones de campana unos jeans de campana entonces también me puse a la búsqueda vamos 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 no encontraba nada y al final pues mira un día en el Mambo Outlet encontré estos y me enchiflaron me encantaron son estos de aquí son un batirón azul más oscuro o sea más azulón la campana es eso muy discreta o sea no es una campana exagerada luego por detrás es así como aquí tiene como un poquito desgastado en la parte trasera y eso luego lo veréis como queda puesto pero nada se ciñe bastante bien a la pierna y luego al final pues tiene la la campana la verdad que quedan genial me costaron bastante baratos yo creo que me costaron 20 euros exacto 20 euros y costaban 40 o sea que genial también y la verdad que estoy muy contenta vale luego otra prenda de terciopedo que ya me habéis visto en el blog o en Instagram y me encanta o sea es que me encanta y no hay no creo que no hay época mejor que la Navidad como ahora que es festivo cenas reuniones en familia para llevar esta prenda o sea me chifla esta blazer esta americana de terciopelo pero es que el color y el color es una auténtica pasada o sea me flipa o sea es que me flipa no tengo otra palabra para describir esta americana o sea me encanta me encanta lleva un poquito de de hombrera pero la verdad que queda bien por eso que yo soy anti hombrera pero bien y luego los los bolsillos que lleva aquí son falsos están cerrados cosidos pero bueno para que queremos bolsillos es muy fluida la verdad abriga bastantes gorditas o sea no es nada fina que yo tenía miedo de que fuera fina pero la verdad que es bastante gordita y es de sin porque yo sí que soy fiel o sea y súper fan de sin porque la verdad que tiene prendas súper originales diferentes a lo que encuentras en todas las tiendas y en todos los sitios luego tiene clones de tiendas muy asiduas como ya conocemos como es mango como zara a precios más económicos y la verdad que me encanta porque tiene un montón de variedad está súper bien organizada la web nunca he tenido ningún problema con ellos en cuanto a envíos pues sí tardan un poquito más pero bueno ya lo conoces y es que seguiré pidiendo así porque me encanta me encanta y esta prenda desde luego maravilla absoluta o sea mi prenda estrella de esta temporada es esta americana bueno como hace hace nada os he contado fue mi cumpleaños y la verdad que no tenía pensado hacerme ningún autorregalo como en otras ocasiones he hecho pero la verdad que esto viene un poco de casualidad y no pude evitar eh hacerlo así que nada yo ya conocí hace mucho tiempo no sé si conoceréis la web de Netaporter que es una web online donde venden marcas de lujo y tienen otra web que se llama The Outnet que es un outlet del Netaporter entonces nada pues de vez en cuando paso y justo entre dos o tres días antes de mi cumpleaños y tenía una sección de hasta el 70% de descuento y dije allá que voy y cual fue mi sorpresa cuando vi una falda de Isabel Marant con un 70% un 80% de descuento es que ahora no recuerdo si era un 70 o un 80 se quedaba de 400 y pico euros en 50 euros y dije no es real porque yo siempre he sido una fan de Isabel Marant me encantan todos sus diseños me encanta toda su ropa sus zapatos me chifla el estilo o sea es que no hay ninguna prenda que no me guste y cuando vi eso dije no me lo puedo creer o sea esto es una señal de que es para mí y más aún cuando vi que todavía quedaba mi talla porque de verdad cuando encuentro estas gangas sobre todo cuando son zapatos nunca queda mi talla porque a veces he encontrado en plan gangas guays pero nunca queda mi talla y eso yo no entiendo como señales entonces cuando vi que estaba ese descuento que estaba mi talla y además que quedaban tres días para mi cumpleaños dije o sea Ana esa falda es para ti y aún me lo pensé y me repensé porque la verdad que como ahora estoy a menos horas en el trabajo porque estoy estudiando no ganas tanto dinero y vienen épocas de mucho gasto la verdad que me lo pensé un montón porque dije ahora no deberías de gastarte ese dinero porque no la situación en la que estás ahora no es para darte caprichos o sea no dije va Ana date ese capricho que te lo mereces disfrútalo y es una oportunidad que a saber cuando vas a volver a tener otra y que sé para mi es un sueño tener una prenda de Isabel Marant y al final me decidí y lo hice y no puedo estar más contenta tengo en mis manos una prenda de Isabel Marant yo cuando lo recibí que lo subí en Instagram Stories las que algunas lo habréis visto pero es que o sea no sé para la gente que le gusta la moda y que de verdad siga a una diseñadora a un diseñador a alguna marca o sea tener una prenda de esa marca de esa persona es un sueño y para mi la verdad que lo ha sido y no os enseño ya que os estoy como dando un rollazo y que divertido y os enseño la falda la falda es esta bueno espera que la he puesto al revés esta falda esta falda de Isabel Marant es como a tabla estableada es en tonos negros con marro o sea con blanco y luego aquí veis tiene como los puertecitos en color crema de lo blanco es ver para que veáis que no os estoy engañando Isabel Marant y la verdad que eso estoy súper súper contenta os recomiendo un montón esta web yo la verdad que muchas veces se me olvida y no entro a mirar pero ahora después de esta gana que he encontrado o sea voy a entrar voy a ponerme una una un recordatorio en mi agenda todas las semanas entrar para ver los descuentos que tiene porque o sea es una pasada encontré este bolso que yo ya había fichado en temporada y me encantó y pero bueno en ese momento dije yo tengo un montón de bolso no me lo voy a llevar y Marcos me insistió porque le gusta un montón y al final me lo regaló lo voy a matar lo voy a matar porque de verdad o sea si ya lo hubiera matado en su momento por dos cosas que vais a ver ahora aquí que son de hace ya meses pero que fueron en plan porque sí o sea sin ningún motivo en especial no porque fuera mi cumpleaños ni nuestro aniversario ni nada porque sí porque él es así cuando os enseñe cuando haga el vídeo de los regalos de navidad o sea de reyes de navidad de mi cumpleaños porque lo voy a hacer después de reyes o sea vais a alucinar vale vais a alucinar porque este chico se ha vuelto loco o sea se ha vuelto loco pero la verdad que estoy súper feliz no puedo decir no puedo mentir o sea yo lo quiero con locura no puedo estar más agradecida por todo lo que hace por mí ya no por lo que me regala que también porque obviamente son cosas que me hacen muchísima ilusión y yo sé que él disfruta viéndome disfrutando con esto pero por todo lo que hace por mí por todo lo que me apoya porque la verdad que sin él a lo mejor muchas cosas no seguirían adelante porque a veces me desmotivo no tengo tiempo y él siempre me ayuda y bueno que no me enrollo más ya lo veréis y ya os explicaré más cosas el caso es que me compro este bolso de My Lola que es de leopardo es de cuenta la plaquita es en naranja tiene dos compartimentos la verdad que es pequeñito pero caben un montón de cosas porque al tener dos compartimentos por dentro es todo naranja que ya sabéis que mi color preferido es el naranja y eso tiene dos compartimentos y luego la cadena es toda dorada y lleva pues eso el refuerzo para el hombro en color negro y es chulísimo la verdad vale y luego ya pasamos a zapatos loca de terciopelo esa soy yo y estos son unos botines que me compré para el Black Friday también de Parfois son en terciopelo en azul marino creo que sí que se ve así ¿verdad? que son azul marino son así muy estrechitos llevan la cremallera por dentro en plata son de punta redonda y llevan un tacón súper pequeño porque la verdad que yo me gustan los zapatos planos o con muy muy poco tacón los he usado ya varias veces y la verdad que estoy súper contenta son comodísimos cuestan sin descuento 33 euros y me costaron 26 con el Black Friday así que la verdad que que genial estoy muy contenta luego la otra cosa que os he dicho que voy a matar a Marcos porque me la regalo porque sí me regalo estas súper zapatillas de Nike en un color chulísimo o sea son chulísimas son naranjas como no con rosa y la verdad que son una pasada y nada la suela es así bueno está un poquito sucias porque ya se ha pasado pero para que veáis que son la suela de estas que se abren son comodísimas el modelo es el Free RN distance S Free RN distance y comodísimas o sea son una pasada la verdad que que tengo ganas de cogerme otra vez porque empezamos a salir una temporada y y tengo ganas de volverme a coger y de cogerme en serio y de verdad quiero motivarme porque quiero o sea yo hubo una temporada ya cuando estudiaba en la universidad que salía a correr yo sola y la verdad que me motivé un montón y llegué a correr hasta una hora que eso para mí es todo un logro y y lo dejé al final porque volví a la gimnasia y tal y me arrepiento porque quiero otra vez motivarme creo que es un deporte súper guay que a mí me ayudaba muchísimo a desconectar a estar sola con mi rato para pensar y para liberarme del estrés y de todo y aparte quiero motivarme para empezar a correr carreras no quiero ganar ni quiero llegar a ningún mérito pero quiero conseguir acabar carreras a superarme poco a poco me motiva mucho la idea de eso así que eso es un propósito para el 2017 y que por cierto quiero hacer un vídeo con los propósitos del 2017 para el año nuevo así que ya os contaré algunos más y nada ya para acabar por fin diréis por fin qué pesada estas bailarinas que llevaba un montón de tiempo detrás de ellas y estaba así no sí no porque me encantan pero luego decía ay no sé no sé y son estas bailarinas de Zara para que no las he estrenado porque bueno son estas son doradas con la punta estoy haciendo un lío con la punta redonda llevan un pelín 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 de tacón super poco y nada esos son en dorado también las tenéis como con el fondo negro y plateado y son muy cómodas son muy blanditas cuestan 20 euros son súper baratas os lo voy a enseñar que cuestan 20 euros pero lo que pasa es que me las he probado otra vez antes de ponérmelas y se me sale el pie todo el rato cuando ando así que no es imposible o sea no puedo llevarlas así porque me voy a matar así que anda mañana me tocará llevarlas a la tienda y cambiarlas por un número menos bueno probarme un número menos porque muchas veces a mi lo que me pasa es que con mi talla que es el 40 me van grandes y luego me voy a probar a 39 y me va a pelear porque no harán un puñetero 39 y medio que es mi talla pues no lo sé señores no lo sé así que nada mañana a ver si tengo suerte y el 39 me va bien y me los puedo llevar porque estoy deseando estrenar ya por último bueno el jersey que llevo puesto que me ha llegado hoy por fin también después de un millón de años que es de una web de estas también chinorris si es que hoy vendía los chinorros pelusas por ahí pero bueno la verdad que está súper bien la calidad es muy buena es finito pero la verdad que abriga bastante yo no tengo nada de frío bueno también es esto de mi casa ¿sabes? espero y me encanta que tenga la manga así campanada el ribete rojo luego por aquí a ver que os lo enseño es que voy con el pantalón del pijama vale también lleva aquí el ribete rojo en esta parte de aquí es cortito eso sí porque si veis ya se me ve la la barriga entonces por lo mismo lo llevaría con los jeans de de tiro alto y eso es de una web que se llama rosegal o rosegal os lo dejaré en la cajita de info como lo queráis decir y eso es súper cómodo me parece muy original que es muy mono o sea que como que da auto toque y eso la verdad que la calidad es bastante bastante buena así que nada esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho que que os haya entretenido y nada nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme chao chau 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 chau